Amigos, estamos con Humberto Valenzuela Morales. Humberto Valenzuela es alumno, maestro... No, soy estudiante de la carrera de Licenciatura y Ciencias Sociales. Perfecto. Estudiante y maestro de Ciencias Sociales. De Ciencias Sociales. Aquí en IDESA. Y nos llamó la atención en esta exposición que hicieron de banderas hace unos minutos aquí en el Instituto, pues este, ahora sí, antecesor del celular. El primer, es uno de los primeros, pues ahora sí que, digamos, el primer medio de comunicación, ¿verdad? Exactamente. Platícanos de este invento que, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, nos tocó exponer sobre las banderas mexicanas y en lo particular la de 1880 y curiosamente estábamos hablando de Porfirio Díaz y fue en el año que precisamente Porfirio Díaz nació, en el año de 1880, entonces, de 1830, perdón. Entonces, por ello traje este aparato representando, pues más o menos, la tecnología que había en ese tiempo, en el año 1880 y cómo eran los medios de comunicación entonces, ¿no? ¿Y en qué te basaste así? Pues platícanos, ¿cómo fue que se te ocurrió? Y aparte, pues lo que ocupaste para fabricar este, este, ahora sí que este teléfono. Bueno, tenemos ciertos conocimientos básicos, tengo una carrera técnica profesional en electromecánica, entonces tengo conocimientos básicos de electromagnetismo, de electricidad, en fin, entonces, aplicando esos conocimientos fue posible la fabricación de este aparato. ¿Qué es lo que conlleva, así, por piezas que nos puedas mostrar? Bueno, como todo aparato de comunicación, hay un transmisor y hay un receptor, ¿no? En este caso, este es el transmisor, que estamos viendo aquí, y si se fijan, hay una pequeña palanca que hay, al presionarlo, va conectado con una placa, esta placa se manda electricidad hacia el otro aparato, que es el receptor, se inventa una bobina que tenemos aquí, y hace que la placa superior se baje hacia abajo completamente, ¿no? Y eso hace el funcionamiento, ese es el funcionamiento básico de un telégrafo eléctrico que se fabricó en 1830 por Samuel Morse. Y como digo, pues es el antecesor de ese teléfono celular caro que tenemos ahorita, con cámara frontal, cámara trasera, con muchas aplicaciones, y ahorita, pues es lo básico, ¿no? Estamos observando, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 baterías. O sea, baterías pueden funcionar con menos, ¿no? Pero entre más corriente le induzcamos a la bobina, es más fuerte el imán y trabaja a mayor velocidad. Oye, que me llamó la atención ahorita, nos platicabas que fue, pues uno de los, ahora sí, de los sistemas de comunicación, de comunicación en, ¿qué parte me dijiste que se lanzó un cable de cuántos kilómetros? Bueno, cuando se construyó este aparato fue en el año 1830, y de Washington a Baltimore fue la primera comunicación telegráfica que se dio. Estamos hablando aproximadamente de 64 kilómetros. Y te hago una comparación, más o menos, la distancia de aquí a Navajo, más o menos. Esa fue la primera comunicación. Pues felicidades, es una excelente, ahora sí que réplica, ¿no? De ese sistema, he hecho, pues, a madera, con madera, con cable, con obre, un clavo, baterías, el cable, pues, híjole, te quedas, nos sorprendiste, ¿eh? Ah, dale. Nos sorprendiste, si la verdad las cosas, te felicito, es un invento y eso, ahora sí que viene a interceder, ese teléfono caro de pantalla, como bien lo comentabas, con cámara frontal y trasera y de todo. Sí, de hecho, vemos este aparato y lo observamos y no nos trae chiste, ¿no? En comparación a los medios de comunicación vigentes que tenemos ahorita en la actualidad. Pero, pues, este fue el origen, pues, el nacimiento de eso. Bueno, mira, nosotros sí nos llamó la atención, por eso estamos aquí, por eso pedimos permiso para que, pues, para que tú nos explicaras, ¿verdad? Es este, comparado con este, pero muchísimos años atrás, ¿sí? Con muchísimos años de diferencia. Eso es la ciencia, la ciencia se convierte en tecnología, y como digo, la tecnología está al servicio de la sociedad, no cabe duda, ¿no? Eh, pues, eh, ahí está. Eso dice que vengan aquí y dice... Ay, de esa, excluirse, buena institución educativa aquí. Ahí están mandando el mensaje. Eh, Humberto, ¿verdad? Humberto, Humberto Valenzuela Morales. Muchísimas, muchísimas felicidades. Es una excelente réplica de este... Me quedo helado, ¿eh? La verdad, porque es un ingenio tremendo, ¿eh? De fabricarse ahí. Ándeles, sí, sí, muchas gracias. Muchísimas felicidades. Ándeles, gracias a ustedes. Ándeles, gracias.